El presidente del Movimiento Nacional de Taxistas y secretario general en Cancún, Erick Castillo Alonso, señaló que no es posible que después de 28 años que se liberó el transporte de turismo con placas federales, quieran entrar en Cozumel, cuando los taxistas han cubierto la demanda de este tipo de transporte especializado en el municipio. Dijo que si no obtienen respuesta favorable por parte del gobierno estatal, procederán con paros y manifestaciones en toda la entidad. La problemática de la isla de Cozumel para nuestra óptica es que durante más de 28 años que se ha liberado el transporte federal de turismo o de pasaje como lo conozcamos, no han entrado a Cozumel. La pregunta va hacia ellos, ¿por qué después de 28 años de no entrar a Cozumel ahora sí deciden entrar, independientemente de la ley que pudieran apegarse? Nosotros no estamos de acuerdo. Los servicios los dan los taxistas de Cozumel. Tienen la calidad del servicio que han tenido las navieras y todos los turistas que vienen y consideramos que Cozumel lo ha trabajado siempre y están en su derecho de defender la fuente de trabajo. Vamos a, ya pusimos la postura de que el gobernador atienda el caso Cozumel, estaremos los 17 líderes en Chetumal el miércoles a las 11 de la mañana y no nos quitaremos hasta que nos atienda el ciudadano gobernador, don Carlos Joaquín González. En caso de que no sea el mismo miércoles, estaremos el jueves con presencia de taxistas de todo el estado en Chetumal y en caso de que no se diera, sin que sea amenaza hacia el gobierno, que para nada lo es, estaremos cada quien detonando en Cancún, estaremos manifestándonos a favor de Cozumel, llámese con una rodada lenta o un paro de vehículos masivos en Cancún en apoyo a Cozumel. Caso Cozumel se tiene que resolver. Nunca ha habido tales cancelación de concesiones, yo estuve en el movimiento anterior, es un tema legal, si se intentó, pero se defendió y no hubo tal cancelación, si pueden amenazarnos con cancelar unidades, siempre y cuando se le dé mal uso a una concesión de cerrar una vía. Para Canal 10, Jorge Q.